¿Qué querías de mí, vida? ¿No tenías nada más de mí? Voy a destrozarte Te voy a destrozar Voy a destrozar este lugar Te veo que me hiciste a mí Luma Gracias Maldito lugar ¡Ayuda! Están rompiendo los cristales de la tienda ¿Qué ocurre? ¿Burak? Ayshen, por favor, conteste el teléfono Hola, hola, señor Ayshen Su hijo está aquí destrozando toda la tienda Deseprisa, por favor ¿Por qué me hiciste esto? ¡Burak! ¡A tu propio hijo! ¿Cómo pudiste... ...encuentrar a mi hija? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Para, Burak, para, para ¡Suéltame! ¡Déjame ir! ¡Déjame! ¡Suéltame! Para, Burak, para, relájate Aquí se gastó mucho dinero ¡No lo hagas, Burak! Para, para, por favor ¡Esto sale este lugar también! Para, cálmate ¿Por qué haces esto? ¡Burak, Burak! ¡Burak, para! ¿Qué está pasando? ¡Au! ¡Hoy gan! ¿Cómo pudiste esconder a mi hija? ¿Qué ocurre? ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Seher, respóndeme! ¡Llama a la policía! ¡Mustafa! ¡Seher, alto! ¿Qué pasa? ¡Mustafa! ¡Seher! 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 ¡Burak! ¡Seher! ¡Hijo, detente! ¡Seher! ¡Adentro! 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 ¡Llama a la policía! ¡Seher! ¡Seher, me destruiste! ¡Es el hijo de Ayshan! ¡Sujétenlo! ¡Destruiré todo! ¡Ve adentro! ¡Ve! ¡Seher! ¿Cómo permitiste que se llevaran a nuestra hija? ¿Qué? ¿Cómo pudiste escondérmela? ¿Pero qué, hija? ¿De qué estás hablando? ¡Tu nieta! ¡Tu nieta es mi hija! ¡La hija de Seher! ¡La nieta de mi madre! ¡Su nieta! ¡Mi hija cree que sus padres son otros! ¿Cómo podrá llamarme padre? ¿Cómo podrá llamar la madre? ¡Dime, Seher! ¿Qué estabas pensando? ¿Cómo podrá llamarme padre? ¿Cómo podrá llamar la madre? ¡Hijo! ¿En qué pensabas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Madre? ¿Nieta? Voy a enloquecer esta noche ¿Esto es normal? Para, esto ya es un desastre Cariño ¡Ay, hija mía! Querida, me encantan sus ojos ¿Qué están haciendo? ¡La asustan! No temas No tengas miedo Está bien Mis queridos ojos negros Mutafá Cariño, cariño No tengas miedo, hija mía No tengas No te preocupes Ven Vengan, vengan Levantémoslo Niña ¡Ah, hija mía! Despacio, despacio Ven, ven Ah, ¿qué es esto de una hija? ¿Qué está diciendo? ¿Qué niña? Esa niña es tu hija Ah, no, es de mi hermano Es tuya No es mi hija Es la hija de Banu Será nuestra invitada Apala Toma a la niña Vamos Vamos Llévala arriba Dame un minuto Hermana ¿Burak y tú Tienen una hija juntos? Sí ¿Cuándo diste a Luz? ¿Siempre fuiste delgada? Aquí hay algo que no encaja, Seher ¿Estás segura? Por eso fuiste tan cara, ¿no? Por favor, dinos la verdad Padre ¿En serio? ¿Qué? Jirin Llévate a la niña Burak Vamos ¿Lo envenenaron o algo así? ¿Qué pasó? Es que parece que tomó demasiado, Melek Prepáranos café Y podemos darle para que beba También para mi hermana y para mí Vamos, deprisa Vamos, vamos ¿Por qué está la hija de Banu por aquí? Dime Mamá, su abuelo está en el hospital Está muy mal Banu también está allí Todos están allí Me traje a la niña aquí ¿Acaso no tienen una niñera? Está de vacaciones ¿Realmente te fijas en eso? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que hizo? Arruinó todo Voy a enloquecer Entren, vamos a levantarlo Desde aquí Esperen, esperen Despacio, despacio, despacio Así, 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 así Despacio, despacio Me volveré loca Dios mío Vamos, vamos ¿Qué ocurre? Vamos, vamos ¿Y esa quién es? Hassan Khan Ella es Buket Jueguen Yo iré abajo No puedes abandonarnos ¿Por qué? Porque somos pequeños Ay, Dios mío, Dios mío Bien, ve a sentarte ¿Quién eres? Soy yo, ¿no ves? No puedo ir ni ver nada desde aquí ¿Estás sobrio? Cuéntanos Dijiste Una hija que llama a otros mamá y papá Dijiste cosas raras Dinos la verdad Madre, no está bien ¿No lo ves? Dale unos minutos Cállate No hablo contigo Tú deja la boca cerrada Le estoy hablando a él Dime No lo sé, señora Incy Me enteré ayer ¿Qué no sabes? ¿A ti tampoco te contó Que tuvo un bebé? ¿Por qué? Mamá, fue necesario Burak estaba fuera del país Y creo que ellos estaban separados Fue por eso ¿Qué? ¿Tú qué? Dejaste a esta chica Y te fuiste del país ¡Maldito! ¡Mamá! No lo sabía ¿Dejaste a la niña en un orfanato? Madre, no fue así ¿Por qué dices que llama a otros mamá y papá? Porque la madre de él la secuestró Y se la entregó a su primo ¿Su madre? Ay, ¿y él la secuestró? Ay, me estoy volviendo loca Lo juro por Dios Ay Oh, Dios mío ¿Dónde estaba? ¿Dónde la secuestraron? ¿Dónde estabas tú? Se la di a una pareja en Ankara Por un tiempo Al administrador del edificio Espero que tengas lo que te mereces Voy a enloquecer Mírala a Jen De ella se puede esperar cualquier cosa Lo siento mucho, Burak Sé que es tu madre Ella dice que no sabe nada Que se lo diga a la policía ¿Qué? ¿Involucrarás a la policía? Relájense ¿Puedo decir algo sobre cómo manejaron esto? No lo hagas No digas ni una palabra más Escúchenme Esta no es la forma Déjenlos hablar Uno de los dos Ya que Seher está sobria Que hable ella Si todo el mundo está gritando No entenderemos nada ¿Sí? Yo puedo saber todo lo que quiera Así Cierra la boca Por eso nadie puede hablar conmigo Lo único que haces es gritar ¡Basta! ¡Deja de gritar! Seher Su capacidad de comunicación es bastante pobre, Incy Debes saber escuchar Mira, muchacho No empieces Vete No quiero verte Relájate un poco, por favor Bien Ya lo contarán Así Así no podemos llegar a ningún lado Estás pálida, mamá ¿Ah? Tía ¿Debemos darle algún calmante? Basta Quiero que alguien me diga algo, por Dios No quiero tus pastillas Yo no quiero nada de nadie ¿Está claro? Bien, relájate ¿Te llevo arriba para que descanses? ¿Mmm? No quiero Empeorará si me voy Intenta relajarte Ayyen ¿Estás segura? No es el momento adecuado Deja que se enfurezca un poco Déjalo pensar un segundo No, Laila No No puedo dejar que esta chica envenene a mi hijo Déjame contarle cómo fueron las cosas También tienen que escucharme a mí Ya perdí a mi marido No puedo perder a mi hijo Ayyen, mira Puedes hacer lo que quieras, pero Por favor Sé muy bien lo que hago Necesito que controles, Amberiem No dejes que haga alguna tontería Está bien Gracias ¿Qué miras? ¿Por qué estás viendo esa cosa rara? Aprendo sobre los mercados ¿Qué es eso? Hassan Khan, Buket es una niña normal No le arruines la cabeza Dios mío, pon algo normal Miren dibujos animados Voy abajo ¿A qué quieres jugar? A nada Deez no quiere No seas así, cariño Ve a jugar Uf, no te conozco Yo tampoco te conozco ¿Cómo puedo jugar con alguien que no conozco? Oh, miren con lo que tengo que lidiar Voy abajo Jueguen ¿Qué pasó ahí abajo? Escuché algunos ruidos Un hombre gritaba ¿Quién gritaba, Jirín? No seas tan entrometido Sí, solo jueguen, por favor Bien, juguemos Muy bien Jueguen tranquilos ¿Te muestro la técnica de lucha? Sí Ay ¿Qué estás haciendo? Le romperás el brazo Y mi hermano me lo romperá a mí No puedo creerlo Son dos niños ¿Por qué no pueden jugar? ¿Qué pasó con los juegos que juegas todo el tiempo? Como si quisiera jugar con esta niña Podemos jugar todos juntos ¿A qué podemos jugar? Espera ¿Qué es? ¿De qué te ríes? Iba a viajar para hacer películas Dice, Jirín Para no interponerse en mis sueños Vivo a luz sola Fue Fue a Ankara Había una vecina Una niñera Dejó a la bebé con la vecina Y volvió a Estambul Ah, ya veo Es por eso que iba a Ankara Todos los fines de semana Decía que allí tenía que trabajar en un caso Y me pedía dinero Para el billete de autobús Entonces le dije Mira Si es cierto que estás trabajando ¿Cómo es que no te lo pagan? Tío, está bien Necesitaba el dinero No podía decírselo a nadie Estaba tan sola Pensó que podría encontrar un empleo Trabajar allí Y criar a una hija sola Sin tener que pedir prestado Habrá sido muy difícil Por supuesto que sabía Que no se me escaparía Mírame Mírame Te mataré Aunque pasaron 10 años Vas a contar todo No importa ¿Me escuchaste? De verdad No lo puedo creer Deje de gritarle a mi hermana Voy a llevármela No volverá a verla nunca más Se lo aseguro Por favor Dile algo O lo mataré Como si no tuviera Suficientes problemas Como si esto no fuera nada Basta, Hagan ¡Basta! ¿Cómo que basta? ¡He dicho basta! ¡Basta! ¡Vete! ¿A qué te refieres? ¡No interfieras! Madre, mira Te lo contaré de a poco Dímelo, por favor Es un gran problema La niñera que te conté, Meriem Se llevó a la hija de Seher Y se la vendió a la prima de Burak Seher la buscó desesperada Por cinco años Es un desastre La niña cree que su familia es otra Así que Fuimos a ver a un fiscal Y la encontramos Es un desastre Y tampoco saben qué hacer Ay, Jen No está de acuerdo con nada Y dice No lo sabía Acabo de enterarme Meriem me dijo ¿Qué se supone que debía hacer? Seher vino Entregó al bebé Y se marchó a otro lado Le echa la culpa Se resolverán los tribunales Se harán pruebas Y con los resultados Será todo un infierno Vaya, es realmente Dalas Estoy agitado Debería irme Me retiro Con permiso Hakan, sube Bien Bien ¿Qué hiciste, Mustafa? ¿Cuándo le pasó todo esto a tu hija Sin que te dieras cuenta? Es más Sigues cuidándote a ti mismo Te olvidaste de ella Ay, Mustafa Ay, Mustafa Él es un gran pecador Mi querida Seher Durante años No pudo hablar de esto Sirín no puede atraparnos Sirín no puede atraparnos Sirín no puede atraparnos Sirín no puede atraparnos De todas formas No quiero atraparlos Me iré ¿Buket? De ninguna manera No quiero estar sola Bien Juguemos a otro juego Eres un aguafiestas Sirín, estás castigada Tu castigo es Bien Castíguenme Échanme como castigo Ya sé Eres un caballo Vamos Hassan Khan Por gritar Ahora tu castigo Será mucho peor Sirín será un caballo 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 Sirín 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 Jirín Abajo están gritando de nuevo Y tengo ansiedad Saldré Bien Quédate con los niños Ay qué tranquilos que están Hakan Si los pudieras ver Iré Iré a ver qué está pasando abajo Jirín No Voy a bajar Necesito salir de aquí Puedes irte más tarde Jirín No me dejes solo Me asustan las criaturas bajitas Tengo miedo No puedo con esto Niño Vamos Jakan Juguemos ¿Qué? ¿Cómo? Caballo ¿Qué cosa? Vamos Te lo enseñaré Paren Esperen Déjenme poner mi chaqueta ahí ¿No son lindos? Será divertido Por favor Bien lo haré Jirín 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 No 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 es momento para sentarse y llorar En momentos de crisis hay que actuar con rapidez Vamos, vamos Tienes que apoyar a tu hija O su madre la destruirá Hola Arhan ¿Tienes alguna novedad amigo? Oh bueno Bien Avísame si algo cambia Dile a Banu Que no se preocupe Que la niña está jugando con mi primo pequeño Solo salí un momento Pero ya vuelvo Así que Dile Que no se preocupe Bien Bien Házmelo saber Muy bien Adiós Esto de la niña ocurrió justo a tiempo Ay Dios mío Tonta Lo siento hermano ¿Qué pasó? ¿Se enfadaron? ¿Mi hermana lloró? ¿Se casará con Burak? Respira tonta Actúas como Martín Tonta Adiós A A ¡Gracias! ¿Qué te dije, Seher? ¿Qué te dije? Durante años, muchas veces. Todo se puede solucionar, menos la muerte. Si tienes un problema, no me lo ocultes. Ven, habla con tu padre. Podemos pensar ideas, pensar algo juntos. No te lo dije. No lo hice. Padre tenía miedo. Podíamos cuidar nosotros a la bebé. ¿Qué íbamos a hacer? Tirarla a la calle. ¿En qué nos equivocamos, Shinji? ¿Eh? ¿Cómo dejamos a nuestra hija con semejante problema? Seher, ¿cómo pudiste asustarte y dejar a tu bebé con otra persona? ¿Crees que somos personas tan horribles? ¿Qué es, Seher? Papá, ¿tú querías que fuera abogada? Sí. Mamá seguro me obligaría a casarme con Burak o abortar. Burak ya no estaba. Tenía, tenía vergüenza. No llores. No lo hagas. Oh, Shinji. Nos enfocamos en nosotros y no los cuidamos. Mira, el resultado está a la vista. ¿Qué pasará ahora? No llores. Haremos lo que podamos. Vamos a enfrentarnos a esto juntos. Todo estará bien, ¿sí? Mi dulce niña. Eres mi primer hija. Ve. Burak. Hijo, mira. Hay algunos malentendidos. Míreme. ¡Madre! ¿Qué clase de persona es? La mataré. Enche, entienda relajarte. La mataré. Por Dios que la mataré. Maldita sea, ¿quién se cree que es para hacerle esto a mi hija? ¿Quién se cree que es? ¿Qué quiere de nosotros? Hizo que nos echaran de nuestra casa. Secuestró a nuestra nieta. Yo, mi hija no se lo merecía. Suéltame, Mustafa. Cree que ella no es digna. Se lo demostraré ahora mismo. Calma, calma. Mustafa, déjame. La mataré. La cortaré en pedazos. ¡No! Que no haga qué, Mustafa. Déjame, voy a matarla. ¡Basta! Padre, sálvame. Padre, ayuda. ¿Qué clase de caballo eres? ¿No caballo? No estás haciendo el sonido. Vamos, Hakán, vamos. Ayuda, ayuda, por favor. Tengo hambre. Yo también. ¿Tienen hambre? ¿De verdad? Sí. ¡Oh, qué maravilla! Vamos, vamos, niños, vamos. ¿Tienen hambre? Dios, niños. Muy bien, vamos. Vayan allí, vamos. Bien. Por supuesto que tienen hambre. ¡Caníbales! Entonces, ¿qué puede hacer, Hakán? Puede traerles comida. ¿No? Sí. ¿Eh? Sí. Entonces, quédense tranquilos y les traeré de comer. ¿Puedes traer chocolate? ¡Qué linda eres! ¡Claro que sí! ¿Tu madre sabe? Lo que sea. Chocolate. Solo con una condición, ¿saben? Siéntense a ver la televisión. Pondré dibujos animados, ¿sí? Bien. Miren. Se quedan callados. Y no se mueven. En serio. Bien. Niños. Nos vemos. Beba agua. Tome un poco de esto. Huélalo. Así. No puedo creerlo. No puedo creerlo. De verdad que no puedo. ¿Qué acaba de pasar? Aquí todos somos adultos. Estoy. Estoy temblando. Vergonzoso. Se lo haré entender. Entonces ahí verá. ¿Qué importa? Mujer. Mujer. ¿Estás loca? Dios mío. Eres una adulta. ¿Por qué lo harías? La voy a matar, Mustafa. Estoy perdiendo la cabeza. Miren. No lo sabía. Si Simai la adoptó, se llevaron la niña de una familia que trabajaba para ellos. Eso es lo que sé. ¿Cómo me iba a imaginar algo así? Madre, basta. No sigas engañándonos. No puedes convencer a nadie con todas estas coincidencias. Por favor, Aishel. No sea ridícula. Esto es indignante. Mire, realmente no lo sabía. ¿Cómo puedo hacer que me crean? Sentarás todo ante un tribunal. Aishel presentará cargos. Me hiciste amar a mi hija como si fuera mi sobrina. Dirás tus mentiras en la corte. Escuchen, ¿puedo decir algo? ¡No! ¡Ya cállate! ¿Quién te crees que eres? ¡Cállate! ¿Y los niños? Hakan está cuidándolos. No es el indicado para cuidarlos. Sube. Ay, suéltame. Vete, no hace falta que te quedes. Vete tú, yo no lo haré. Basta, Mutafa. Para. Suéltame, voy a interrogarla. Míreme. Por favor, espere. Dígame, ¿quién se cree que es? ¿Qué quiere de nosotros? Dígamelo. ¿Qué quiere de mi hija? De una vez déjenos en paz, como su hijo dejó a mi hija. ¿Cuántas veces debo decirle que lo sabía? Ah, ninguno de los dos sabía. Lo hicieron los dos juntos. Y así arruinaron la vida de mi nieta. Sabían muy bien que hacían. Ustedes armaron todo esto para tener a mi nieta en su casa. Los maldigo a los dos. Madre, para. Miren, vine aquí con buenas intenciones. A mí también me sorprende. Acabo de enterarme que tengo una nieta. Están en una situación difícil. Vine aquí con la esperanza de hablar, de ver cómo puedo ayudar a mi hijo y a su novia. Es evidente. Traerá a la niña aquí. Entregue a la niña a su madre. Y a usted la castigarán, por supuesto. Mustafa, mire. Le digo que no sabía. ¡Basta ya! ¡Es una mentirosa! ¡Basta ya! No la quiero escuchar más. ¿Cómo espera que creamos que todo fue una coincidencia? Mire, no confié demasiado en Meriem, ¿está bien? Haré que cuente todo. Se pudrirá en la cárcel. Ojalá. ¿Tú piensas lo mismo, hijo? No sé qué pensar. Solo puedo pensar en mi hija. Bien, estamos nerviosos. Esta no es la manera. Seher, ve. Sube a la terraza. Ve, vamos. Vamos, niña. Sube. Necesitas relajarte. Siéntense. Hablen. Mamá, tú también vete. Váyanse. Ahora, por favor, hablen. Estoy de acuerdo. Igual, si nadie me cree, ¿por qué debería quedarme? Así es. Mi propio hijo no me cree. Felicitaciones. Con sus falsas acusaciones, lograron romper mi vínculo con mi hijo. Dios, usted... Poro. Poro, poro, poro. ¿Debería ir? Vamos, vamos. 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 Puedes ocuparte de la niña. Claro, claro. Tú, Kemal. Para, para. Madre... No terminé. Dime, ¿de dónde sacaste a esa niña? ¿Quién es? ¿Es tuya? Dímelo ahora. Sí, claro, madre. ¿Viste? Lo estuve ocultando. ¿Viste a los gemelos? Son míos también. Todos los niños del barrio. ¿Y tú? ¿Qué? Dilo ahora, si tienes hijos. Es el momento. Ya que a Seger la perdonaron. ¿Qué tonterías dices? ¿Ah? El abuelo de la niña está en coma. Tuvo un accidente. Toda la familia está allí. No había nadie para cuidarla. ¿Cuál es el maldito problema? No te creo nada de lo que dices. No lo haré. Mentiroso. Mamá, mira. Ay, por Dios. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Inji! 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 Todos enloquecieron. Si gritas una vez más, juro que me cortaré con una espada. Yo también. Ey, vamos. Vete a la casa. Toma tu medicina. Me volvieron loca. Juro que me volvieron loca. Déjame, Mustafa. Está bien. Ay, Diosito, querido. Iré a revisar a la niña. Luego limpiaré este desastre. Dios mío. Todo esto es mi culpa. Si les contaba antes que mi hermana fue a Ankara, esto no ocurría. Ir a escuelas diferentes significa tener culturas diferentes. Como cambio de escuela todo el tiempo. Sé mucho sobre el tema. ¿Jirin? ¿Quién es Jirin? Ah, bueno, ahora vete. Adiós. ¡Jirin, detente! ¿A dónde vas, Jirin? ¡Burak, por favor! ¡Para! ¿Cambiaste de escuela? Sí, ¿quién te lo dijo? Tus amigos me dijeron. Te busqué en tu escuela anterior. Oh, llevo meses buscándote, Jirin. Pregunté por todos lados. Solo sabía cuál era tu escuela. Dime, Jirin, ¿qué está pasando? Dios mío. Es una cuestión personal. Entonces, ¿qué tiene que ver mi hermana? Algo pasó, una pelea. Además, mi hermana está en la universidad y yo en la escuela. Esto es ridículo. Me tengo que ir. Pero... Dime, ¿dónde está tu hermana? No tengo idea. Si no me dices, iré a tu casa a buscarla. ¡Ceher! ¿Ceher? ¡Ceher! ¡Ceher, por favor, necesito verte! ¡No me hagas ir puerta por puerta! ¡Ceher! ¡Ceher! ¿Qué ocurrió, Burak? ¿Por qué tuviste que hacer todo esto? Yo también tuve que pasar por todo esto. Soy humana. Mira. Bien, sé que espero que hagas un gran esfuerzo, pero deberías ayudarme. No puedo pelear más con la familia ni contigo. Deja de pelear conmigo. Solo me iba por un par de meses. ¿Cómo te rendiste tan rápido? Tu madre me dijo, estudiará dos años en otro país. Probablemente le avergüence decírtelo. Y cuando te vi así ese día, solo hablabas de tu ión y de que querías irte. Pensé que no me querías. ¿Cómo podía contarte lo del bebé? En ese momento me sentía tan sola. Si no te arrancaba de mí ese día, podía morir mientras esperaba que volvieras. Burak. ¿Pero podías contarme todo esto? Eras mi mundo entero. Me hubiese quedado por ti. Le debes tu éxito a que yo no te pedí que te quedaras. Y nuestra hija te debe a ti cada cosa horrible que le pase. Por tu decisión de irte. Le debes tu éxito a que yo no te pedí que te quedaras. Lees. Lebes tu éxito a que yo no te he按 identifying el que te quedaras. Ven, querida. Mi hijo duerme. Kemal, deja que los niños duerman aquí esta noche. Están muy cansados. No los despertemos. ¿Te parece? Se asustará mucho si no me ve cuando despierte. No, no, va a estar bien. Te la llevaremos. Entonces sería estupendo. Sigamos en contacto. De acuerdo. Buenas noches. Buenas noches. Ah, vaya. Qué noche. Aijen aceptará a Sejer como nuera. Tiene que hacerlo. Quizá va en el edificio. No pagaremos alquilar. Oh, eso espero. Le dará el café. Tú eres el tío de la novia. Literalmente se pelearon. ¿Se volverán a ver alguna vez? Lo harán, lo harán. Puede que incluso se vuelvan cercanas. No te preocupes. Hay una niña, ¿sabes? Este Kemal tiene mucha suerte. El padre de la chica se morirá. Kemal debería casarse con Banu, la finca que podría heredar. Dios, para ellos es como ganar la lotería. Vergüenza debería darte, Marek. Está luchando por su vida en el hospital. Y tú ya regalaste sus bienes en menos de cinco minutos. Empiezo a tener hambre. ¿Puedes hacer un sándwich y un té? ¿Cómo más? La cabeza me está matando. Bueno, está bien. No puedo complacerte. Vamos. No pude ser una buena madre, Mustafa. No pude. ¿Cómo se atreve a hacer esto? Viene y dice, estoy estudiando en la universidad. Luego se deja preñar por un tipo. No me mires así. ¿Qué hice para merecer estas mentiras, Mustafa? ¿Qué hice? Ya no tengo una hija. Oh, vamos. Ingi, está bien. Sé que estás enfadada y molesta. Pero deberías saber cuándo parar. Por el amor de Dios, nos haces daño. Está bien. Imagínate que echamos a la chica a la calle por lo que hizo. Luego, ¿qué? ¿Acaso piensas morir antes de ver a tu nieta? ¿Eh? Eso es todo, Ingi. Dime, Mustafa. ¿Cómo le puede mentir a sus padres sobre un asunto tan grave? ¿Eh? ¿Cómo puedo perdonarla? Después de esta mentira, no es posible. Estaremos allí. Haremos lo que haga falta. La apoyaremos. Primero se arreglarán y les harás las preguntas que quieras. Así es como debe ser. Cometió un error. ¿Acaso nunca cometiste un error en tu vida? ¿No? Supongamos que Selma viene aquí. ¿Qué le diremos para que nos arreglemos? No es cierto. ¿No es así? Sí. Sí. Levántate. Vamos a la cama. Es tarde. Vamos. Oh, Dios. 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 ¿A dónde vas? Me asustaste. ¿A dónde vas? ¿Qué? ¿Qué dices? Abajo. ¿Abajo? ¿Segura? Te veo nerviosa. ¿Usando eso? Abajo. Ajá, claro que sí. Son abrigadas. Ajá. Como sea. Voy a ver a mi hermana. Ah, bien. ¿Y tu hermana? ¿Dónde está? Deja que hablen. No es asunto tuyo, hermana. Mantente al margen. Vete a la cama, por favor. Vamos. Eh... Vete. ¿Quieres algo de beber? ¿Cómo qué? Salep. ¿Salep? Sí. ¿Vas a prepararlo? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ve. A ver qué tal te sale. Te espero en mi habitación. Vamos. Qué curiosa que es. Todo le da curiosidad. ¡Le pondré canela! Lo que tú quieras. ¿Soy curiosa? No, un poco, un poco, Shinín. ¡Aresalep! ¡Le pondré canela! ¡Soy muy inteligente! ¡Fue una buena idea! ¡Canela! ¡Soy muy inteligente! 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 ¡Soy muy inteligente!